¡Preparado! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¿Quién ha sido primero? ¡Vale! ¿Quién ha sido primero? ¡Vale! ¡Perfecto! Pues cogemos los aros, los dejamos... Los balones los dejamos allí. Cogemos los aros y los ponemos aquí al principio. ¡Venga! ¡Rápido! ¡Y venid todos al centro! ¡Venid todos al centro! Las bolas las dejáis allí y venid todos al centro. ¡Venga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Los aros! ¡Venid todos al centro! ¡Venid todos al centro! por favor nos ponemos tal y como estábamos antes por pareja tal y como estábamos antes por pareja nos ponemos en dos círculos, uno dentro y otro fuera haciendo como la rueda de las patatas venga, rápido ¿sabéis jugar a la rueda de las patatas todo así? pues venga, dos círculos los de este lado hacen uno y los de este los hacen otro, pero uno dentro de otro los de la izquierda que se pongan en el círculo central agarrad de la mano bien